Música 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 Es un sueño petrolero, lo sabe muy bien la gente, pero también en el ambiente hay una mierda y campiero, también en el puestero lo digo a nuestra ciudad y no me lo voy a acabar, ya que llegamos de paso quisiera resaltar el lazo por esa pinta del mar. Música 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 ¡Gracias! Gracias.